Dime, ¿qué te pareció la película? Trajo un patita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Dime, mira, mira, mira. Una miradita. No, mira. ¿Qué te pareció el video? Qué chévere. Oye, te juro que son las... Mirá, como puedes ver, son las 3 y 40 de la mañana y estamos viendo películas. Vamos a ver este... 30 días de noche. Están locas, tú ponte unas con ellas porque yo no voy a matar. No, no, otra más, otra más. Otra es de Rosita. No, no, no. Oye, es... Mirá, mira, mira. Miren, ¿qué quieren ver? Hemos visto Halloween. Y... y ahora... ¡Pul sangre! ¡Pul sangre! Por doquier. Y ahora que vemos 30 días de noche. ¿Qué son los vampiros? Oye, son buenazo. Oye, te lo juro que... A su... Hay que estar a su casa hasta que sea... Las 6, 5 de la mañana. Wendy, oye, Wendy... ¿Por qué se está gritando todo el rato, ah? Sí. Es que... Me han asustado. Oye, me asusto. Me asusto fácilmente. No me gusta el terror. Tú me paras traumando. Oye, Wendy... Wendy, cuando veo una parte, se pone a gritar. Y yo, ok, ok. Es una que me agarraba así de lo hombre, así, ¿no? Ya, vamos a ver terror, si o no. Oye, yo se le tengo el ñoba. No viene. O firme ya usando sueño. Y es tarde ya. La noche de Halloween.